Muchas gracias, Marco. Buenas noches. No hablo catalán, pero si no me gustaría hablar un día, creo que lo conseguiré, hay que aprenderlo, es hablar un día. Gracias a todos, aquí vive mucha gente, joven, mayores, todo, todo, mujeres, hombres. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Aquí vive mucha gente y eso es una alegría. Bueno, como lo ha dicho Marco y lo ha hablado el compañero Santiago, voy a intentar a ver si podemos conseguir esta visión, porque rápidamente cuando hablamos de África, lo que nos viene a la mente es los niños llorando por la calle, malnutridos, con mocos para allá, golpe de Estado, crisis humanitaria, muchas cosas. O sea, habla cuando los medios de comunicación les interesan, ¿no? Suelen solamente pasar esas noticias, no sé si para captar nuestra situación o para hacer ver que África es un continente ya colapsado, ya no hay remedio, la idea que se intenta dar. África, como lo ha dicho Marco, nosotros no tenemos que reparar de esa posición. África es más allá, África es mucho más que eso. África cuenta con muchas cosas que eso. Quizá como se dice, la ignorancia o el desconocimiento, son muy atrevidos. Pues siempre se habla, cuando se habla de África, palabras que hacen daño, palabras que piensa la gente que solamente eso es África, ¿no? Para salir de esta situación que se encuentra África actualmente, que no es una situación definitiva ni de total desesperación. África cuenta con muchos recursos y con gente valiente que puedan cambiar, que queremos cambiar más bien esa situación. Brevemente, para no aburrir y dejar tiempo de diálogo, voy a dar unas ideas claras y estaré encantado de contestar a todas las preguntas sin tabú. África cuenta, primeramente, como se sabe, es un continente muy joven y por eso insistimos en su educación, porque sabemos que la juventud es la esperanza de una nación. En ese caso, en África cuenta con la mayor pirámide poblacional de joven del mundo. Por lo tanto, África no es desgracia, África no es guerra, cuenta con gente capaces de sacar el continente africano de esa situación que se encuentra. En el segundo lugar, África cuenta con intelectuales. África cuenta con muchos intelectuales, aunque no estén en el país o estén fuera del país, inmigrando donde sea, cuenta con intelectuales. Pero no todos los intelectuales, porque yo siempre suelo diferenciar tres grupos intelectuales. Hay intelectuales que llamamos orgánicos, de esos que se han dejado llevar por los corruptos, por los gobiernos corruptos, que están al servicio de dictadores, que están al servicio de escribir, de ser voz e oído de los dictadores. Tenemos otros grupos de intelectuales que no saben qué quieren, o decir sí a estos gobiernos corruptos, o decir sí a trabajar para el pueblo. Eso tampoco lo necesitamos. Contamos con África cuenta con los intelectuales revolucionarios. Eso que piensa para el pueblo, que son oídos del pueblo, la boca del pueblo. Hay muchos, ya cita barbaridad, muchos anónimos como conocidos, que incluso han hecho la cárcel, han perdido su vida por defender África. Y contamos con esos africanos para cambiar la situación de África, para que se deje de hablar de África siempre de forma negativa o pensar en la famosa película Memoria de África. No, África no es eso. África es mucho más. Y además, África cuenta con un sentimiento. Queremos a África. Yo cuando encuentro a alguien por acá que me pregunta, papi, ¿de dónde eres? Difícilmente digo que soy del Congo. Primero le digo que soy africano. Y me preguntan, si sabes de África, pero ¿de qué parte de África eres? Y le diré, soy del Congo. ¿Habéis visto a la gente que han llegado antes? Esos chicos que están cantando ahí, cantando ahí a la puerta. Esa es alegría. Esa es África. Y cuando les he visto antes, directamente, sin que espere alguien que me le presente, les he saludado. Hola hermano, ¿cómo estáis? Y me han dicho, hola hermano, bien, hemos hablado. Esa es África. Y para explicar esa idea, os voy a dar un ejemplo muy, muy, muy rápidamente. El último mundial de Sudáfrica, aunque podría hablar de cosas más importantes, pero que, para que nos entendamos. El último mundial de Sudáfrica. África, todos fuimos de Ghana. Todos los africanos. Empezando por Mandela, quien es la persona más importante, hacia el último africano. Todos apoyamos a Ghana. Y eso que Ghana, para conseguir un sitio en el mundial, eliminó a otros países africanos. Pero por el sentimiento que tenemos, decimos, mira, es la primera oportunidad que tenemos, la única vez, quizá no se va a repetir, que África organiza un mundial, porque la gente dijeron cualquier cosa sobre la organización del mundial, que no va a tener lugar. Tuvimos un equipo, y todos apoyamos el mundial de Sudáfrica. Yo estaba en Madrid, en el piso de un amigo de Senegal. Éramos con ocho, casi cada uno de su país, parecía ahí, uno reducido en África. Y todos, cuando se perdió, cuando ese chico falló el penalti, empezamos a llorar sin entender. Y yo me quedé mirando, digo, pero aquí pasa algo. El día que consigamos, todos los africanos, de verdad, unirnos y trabajar por nuestro continente, saldremos de esa situación. África no es lo que dicen los políticos corruptos, no es lo que los medios de comunicación presentan. La verdad es que hay mal, hay sida, hay enfermedades, hay mal, pero África es más que eso. Por eso reclamamos a que se sepa que África no es una situación, no se ha puesto un punto final a la situación de África, porque estamos para demandecarlo y trabajar y cambiarlo. Y de eso, de los intelectuales, llegamos a lo que llamamos materia prima. África cuenta con muchos recursos, o podría dar una lista de todos los recursos que tiene África. He empezado por país por país, pero no terminemos hablando hoy. Yo siempre cuando hablo con mis amigos les cuento que mi abuela, que jamás estuvo en el colegio, cuando nos contaba las historias, siempre me os ha dicho papi, la historia que los bíblicos han enseñado no es verdad, ni la Biblia que uno dice, porque la historia es que el mundo se cree de otra forma. Es decir, que empezaron creyendo el mundo de Europa, América, todo eso, y Dios llegó en África un sábado por la tarde, y se cansó tanto y dejó toda la materia prima. Y esas materias primas se han convertido en una maledición para el pueblo. Y queremos contar con nuestras materias primas, no para servir a los corruptos, no para servir solamente a las empresas multinacionales, sino servir a los hijos africanos, a los africanos para que la situación cambie. De eso África cuenta, aunque no tengamos industria, no hay industria como aquí, no hay como aquí, pero África cuenta con lo mínimo para azúcar, para cosas, sal, cosas, y eso lo tenemos que aprovechar para que sirva realmente a la vida de los africanos para salir de la situación en que se encuentra. En ningún país del mundo se ha desarrollado de forma aislada. Siempre han necesitado el apoyo, la colaboración de otros países. Y tampoco un país en el mundo se ha desarrollado solo.